¡Suscríbete! ¡Así! Como todas las familias del país Yo soy Pepe, nada entiendo Siempre tardo en darme cuenta De todo lo que yo siento ¡Soy Marcela! ¡Qué difícil! ¡Soy la madre de estos cuatro que me sacan canas para ver! Soy a tío y ellos creen que soy un poco loquito ¡Soy el más inteligente! ¡Y nosotros, los hermanos! ¡Y contigo, contigo, contigo! ¡Cantón lleno! ¡Sí! Lo que llora son abrazos No nos faltan las caricias Aprendemos cada día que hay que hacer Es comprender Entre todos nos cuidamos ¡Claro que sí! Y queremos contarles que Yo soy feliz De ser así Como todas las familias del país Somos la mejor familia del país ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos hijo, arriba! ¡Vamos Karol! ¡Divu! ¡Muuh! León Pero Leito, vamos, vamos Aprenda de su hermano que no necesita que nadie lo despierte Vamos, arriba remolón, vamos, ¿eh? ¡Oh, buen día, hijo! Será de Dios, papá ¿Pero qué pasa? ¿Qué hice ahora? ¿Cómo que? Lo de siempre, lo de siempre, dejaste la puerta abierta ¿Yo dejé la puerta abierta? Sí, señor, dejaste la puerta abierta Qué fácil es basurear a un viejo como este, ¿eh? No, nadie te está basureando A propósito, yo digo, ¿quién saca la basura de la noche, eh? ¿No ves que me estás basureando? ¿Quién saca la basura de la noche? Bueno, si mal no recuerdo, fui yo No, recordás muy bien, lo que nunca te acordás es cerrar la puerta Eso suena infamia Esa es la verdad ¿Tenés testigos? Pero si siempre hacen lo mismo, viejo Pepe ¿Qué pasa? Dibu no está por ninguna parte ¿Cómo que no está? Bueno, yo por lo menos no lo encuentro ¿Pero le preguntaste, Leo? Sí, dice que no sabe dónde está ¿No se habrá ido con Víctor a España? Mira, papá, en el día de la fecha no quiero escuchar tus delirios, ¿eh? Cerrá la boquita Cerrá la boca, cerrá la puerta, cerrá todo ¿Qué es esto? Voy a ver dónde está Dibu Pepe ¿Qué pasa, papá? ¿Sabés que tenés razón? Dibu no se puede haber ido a España con Víctor ¿Y por qué? Si no tiene pasaporte Madre de Dios ¡Pesc humanitaria! Gemma, chico ¡Hoy, chico! Measure gan. ¿Qué pasa, papá? Godzilla ¡Gracias! ¡T Babamos! ¡Tudamos! ¡T Cheers! ¿Por dónde queda la plaza de toros? Dale, dale, dale que no hay nadie, dale, 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 dale. No, gracias por ayudarme, loco. Si tenés otro changuita, llamame, eh. ¡Víctor! ¡Shh, shh, cállate, por favor, por favor, cállate. Prometeme que me lo vas a evitar y te suelto. Si no me lo prometés, no te suelto. ¿Me lo prometés? ¿Sí? ¡Pero vos tendrías que estar en España! Sí, bajala vos, bajala vos, no quiero que nadie se entere que estoy acá, aunque sea por un rato. ¿Y la valija? ¿Qué a ti me importa la valija? ¡A mí me importa, porque Digo estaba adentro! ¿Qué? ¡Y ahora voy a conocer Madrid! ¡Para, Mencho! ¿Qué haces? Me tenés podrido siempre viendo lo mismo. Oíme una cosa, no te cansás de ver siempre lo mismo. Bueno, si no te gusta, pon el cable, macho. Oíme, tarado, acá no vinimos a ver televisión, no estamos jugando la vida, ¿me entendiste? Sí, ya sé, pero bueno, yo me distraigo así, mirando los dibujitos animados. ¡No te tenés que distraer, Coquito! ¡Te tenés que concentrar! Escuchame, dentro de una hora salimos, ¿me entendés? Sí. ¡Concentrar! ¿Vos sabés lo que es la concentración? Sí, ya sé, lo que es la concentración es lo que hacen los jugadores antes del partido. ¡Exactamente! Y vos tenés que los jugadores antes del partido se ponen a ver dibujitos. ¡Me salí! Sí, te sigo, te sigo. Y entonces, escúchame, tarado, si me seguí, pará con los dibujitos y la televisión, ¿me entendiste? ¡Te vas a concentrar! Bueno, si me lo pedí así, de esa manera... Lo que yo digo, lo que yo digo, hablando la gente siempre se entiende. Ojo, ojo, que de verdad. Bueno, bueno, ok, gracias, espero su llamado, ¿eh? No, espere, espere, mejor no me llame, yo lo llamo dentro de una hora, ¿sí? Le agradezco. ¿Y? No, tienen que comunicarse a España para ubicar la valija. ¿No sabés si Divo tenía la dirección de Matías? No sé. ¿Tenía plata? No. Esto es una tragedia, viejo. Leo. ¡Víctor! No sé, hablá, te escuchamos. Bueno, llegué al aeropuerto y despaché el equipaje. Y a medida que se acercaba la hora de embarcar, sentía que yo no los podía dejar. Entonces, bueno, sentí la necesidad de hablar con los padres de Mati y contarles. Estaban todos con la mejor onda, pero yo les tenía que decir que yo no me quiero y yo me quiero quedar con mi familia. Y ellos lo entendieron perfectamente. Sí, pero eso fue ayer, Víctor. Lo que no entiendo es por qué no avisaste, por qué no llamaste por teléfono del aeropuerto, por qué no viniste directamente a casa. Porque sentía mucha vergüenza, Pepe, por ustedes, por todo lo que les había hecho pasar. ¿Con qué cara vengo acá y digo no, no viajé? Con la cara dura que tenés. Abuelo, por favor, cállese. No, perdóname, perdóname, Marce, pero yo creo que en este momento mi papá tiene razón. ¿Y dónde pasaste la noche, Víctor? En la casa de un amigo. Mira, Víctor, acá nadie te va a juzgar. Lo que vos hiciste, lo hiciste de corazón. Y yo me alegro muchísimo que estés acá. Yo también me alegro. Yo quiero decirte que aunque tengas la cara dura, yo también te quiero. Bueno, perdón, perdón, ¿puedo hablar yo? Bueno, a lo mejor no fue exactamente como dijo el abuelo. ¿No ve? Siempre termina llevándome la contra. No, quiero decir que pensándolo bien, creo que todos tenemos que tratar de entenderte. Yo tuve tu edad y bueno, en ese momento uno no tiene las cosas demasiado claras. Quiero decir que uno puede darse el lujo, puede tener el derecho de ir y venir como vos lo hiciste. Acá lo importante es que te sientas bien y que trates de encontrar un nuevo camino. Sí, sí, en eso estoy. En ese caso, yo me uno a la familia y te doy la bienvenida. Vamos, Víctor. Bueno, lo importante es que con tus idas y venidas no se perjudicó nadie, si no... Alguien se perjudicó. ¿Con quién? Dibu. ¿Qué sabes de Dibu? Bueno... Yo sé. Dibu, ¿dónde estás, Dibu? Bueno, Dibu viajó en la valija de Víctor. ¿Quién? ¡No! ¡No! ¡Es Lido Madrid! ¡Ah! ¡Puya! Los españoles también tienen el obelisco. Y ese no es el teatro, Bolón. ¡La 9 de julio! ¡Hay que denunciarnos! ¡Los españoles nos copiaron la ciudad! Muy bien, muy bien, señor. Le agradezco mucho. ¿Y? ¿Pero qué te han dicho? ¿Qué pasó? Bueno, hay buenas noticias. Encontraron la valija en ese lado. ¡Vamos! ¡Bien! Esper, el tipo dijo que estaba abierto y parecía como que la hubieran forzado. ¿Se fue Dibu? ¡No! Sí, mamá. Si al empleado que encontró la valija lo tuvieron que llevar shockeado a la enfermería porque dijo que había un dibujo animado. ¡Los teléfonos también son iguales que allá! ¡Hola! ¡Dibu! ¡Dibu! ¿Dónde estás? ¡En Madrid, pa! ¿En Madrid? Sí, pero me siento como en Buenos Aires porque las dos ciudades son iguales. Lo que pasa es que estás en Buenos Aires. ¡Ah! Ya me parecía raro los gallegos cantando tango. Dibu, decime dónde estás que te voy a buscar enseguida. ¡Vamos! 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 ¡Es guardia! ¡Vamos, mi paro! ¡Sí, sí, sí! ¡Verdad, te estarán los dos de los que hago! ¡Que de arrancada! ¡Vamos! 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 ¡Qué bien que estás concentrado! ¡Ah! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡No! ¡A mí no me hace callar más la boca! ¡Se masijaste el guardia ese! ¡No van a dar cadernos perpetuos! ¿Sabes? ¡No vamos a ir en cana! ¿Por qué no nos van a agarrar? ¿Me entendés? Yo no sé por qué tuviste que tirar. ¿Qué querías que hicieras? Si no le tiraba al tipo no quemaba. ¡No! El coche ese tenía que arrancar en el momento que tenía que arrancar. ¿Me vas a echar las culpas del auto también a mí? ¡Sí! ¡Sí! ¡A vos! ¿Por qué vos lo revisás? ¡Vos me dijiste que esa máquina era un fierro! Me trataste como un inútil todo el tiempo. Y al final el que metió la gamba fue este vos. No fui yo. ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¡Sacá estos dibujos! ¡No quiero ver más un dibujo en mi vida! ¿Me entendés? ¡Dibu! ¡No quiero ver más! ¡No quiero ver más! ¡Oh! ¡No quiero ver más! Sí, Mencho ¿Qué pasa? Me parece que nos estamos portando como dos tarados peleándonos de esta manera Está bien, no me tenés que pedir perdón No, si no te vine a pedir perdón, Gil Lo que te quiero decir es que lo más importante acá es que nadie nos vio Claro, Menchito Vos tenés más experiencia que yo en esto Suponete que el guardia muera o lo que sea Si nadie vio a quien le tiró, no hay drama ¿Me seguís? ¿Tengo razón o no tengo razón? Tenés razón, pero estás equivocado Vos siempre me tenés que llevar a contra, ¿eh? Si tengo razón, no puedo estar equivocado, Mencho ¿Alguien me vio, Coco? ¿Me seguís? ¿Quién te vio? Un dibujo animado Sobre el robo a la financiera del que anunciamos anteriormente En primicia exclusiva Podemos decir que el guardia de seguridad Todavía no está fuera de peligro Y que se encontró abandonado el coche Que utilizaron los ladrones para el robo La policía solicita a la población que colabore Si alguien vio a alguno de estos ladrones y asesinos Que se comunique rápidamente Con la dependencia policial más próxima Cumplamos con nuestro deber Ayudemos a la justicia Sí, un dibujo animado Vos me estás jodiendo, Mencho Yo soy un tipo serio ¿Cómo te voy a joder con una cosa así? Pero vos me querías creer a mí Que te vio un dibujo animado Pero sí, tarado, sí Otra, relátense Pero no creerme, me seguís No, a vos no te sigo más Al manicomio vas a entrar Pero solo porque yo a vos no te pienso seguir más Me hinchaste tanto con los dibujos animados Que al final te piraste vos Escuchame, vos batiste la justa arte Sí Si nadie nos vio, no pasa nada Pero si alguien me vio, va la policía, me denuncia Y me ha seguido identiquí Pero vos no me querías creer que un dibujo animado Te va a hacer un identiquí Pero sí, sí A ver, párate ¿Cómo era? A ver, ¿qué era? ¿Como el pato Donald? ¿Como el pato Lucas? ¿Como Popeye? ¿Como Cornuel? A ver, tenía el pilo colorado La remera blanca y roja y pecas en la cara Esto es demasiado ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, un loco no puede andar suelto Te saco el pierdo No me chocás, no me chocás No me chocás, que es mío Mira, Mencho, te voy a decir una cosa ¿Qué pasa? ¿Me seguís? Te sigo Bueno Yo a vos No pienso seguirte más Gracias a Dios que volvió ¿Qué pasa? ¿No estás contento? No, Marcio ¿Cómo no me estás contento? Sí, pero, no sé, hay algo que me preocupa. ¿Qué? He estado bastante alterado, ¿no te diste cuenta? Bueno, pero es normal, lo que le pasó es muy feo. Debe ser horrible creer que uno está perdido en una ciudad desconocida. Sí, sí, pero no es eso. Es como si estuviese ocultando algo. ¿Pero qué? ¿Vos le preguntaste? Sí, sí, le pregunté. Me dijo que estaba todo bien, pero lo que yo siento es que no me quiere decir nada. Y bueno, va a haber que vigilarlo, ¿no? Para ver si de verdad está escondiendo algo. Sí, 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 no sé. Quiero matar este dibujo. ¡Voy! ¿Qué hacés, Mencio? ¿En dónde vas? Quiero que te importo. ¿Pero vos estás loco, Dibu? No. Bueno, pero supongamos que es verdad lo que decís. ¿Qué ganás con ir al hospital a ver si el policía está bien o no? Me quedo con la conciencia tranquila. Olvidate de la conciencia, Dibu. Es que yo me siento mal por no poder decir lo que vi, Leo. Hay que colaborar con la justicia. Bueno, si querés colaborar, colaborá. Pues yo no te pienso bancar. Pero Leo... Yo me metí a un flor de lío por ayudarte a ir a España con Víctor. No cuentes conmigo. ¡Ufa! I know you're still living your life after death. No cuentes conmigo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo estás? Mariano. Hola. Qué feliz. ¿Cómo estás? Bien. 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 Te cortaste el pelo. Te cortaste mejor. ¿En serio? Sí. Sí. Como algo. Mío, ¿puedo preguntarte una preguntita? Claro. ¿Querés que te acompañe al sanatorio? Vamos. Y apareció una ex novia de Mariano. Una loca. No sabés cómo la abrazó. Sí, adelante mío. Y nada, ¿qué voy a hacer? La quería matar. No, él no le dio mucha bola. Buah, por lo menos eso me pareció. Ay, Luli, no me desmanija. Este es el sanatorio, tu abechito. Anda a averiguar vos. Tengo tanto miedo que me tiemblan a todos los colsonillitos. Tengo que agarré, jeje. ¡Arriba acá! ¡Divu! 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 ¡Divu, abrí! ¿Estás solo? Sí, sí. Estoy solo. ¿Estás seguro? ¿Qué es lo que te pasa? No me contestaste la última pregunta. Sí, estoy seguro que estoy solo. Vamos, abrí. Abrí de una vez. ¡Dale, pa! ¿Qué estás esperando? ¡Entrá! No, que haces. Si no me molesta que ves los dibujos. Qué bueno que estás, Mencho. ¿Qué te pasa? Vengo del sanatorio. Fui a averiguar como estaba Elcana Ah, Elcana se salvó Por eso estás contento Del botón no pude averiguar nada Ah, ¿no? ¿Y entonces? Pero averiguó algo más interesante ¿Qué? Lo volví a ver al dibujo Otra vez con eso, Mencho Lo seguí Ahora ya sé dónde vive ese maldito dibujo animal Digo, me tenés que decir qué te pasa Nada No te creo Entraste a la casa como un loco Hiciste una escena rarísima Y desde que volviste del aeropuerto Te estabas portando de una manera muy rara No me pasa nada, Pate, lo juro ¿Por qué me preguntás eso, Pepe? No, por nada Vos contestame ¿Vos sabés si le está pasando algo a Dibu? ¿Qué pasa? ¿Qué tenés? No, nada ¿Estás seguro, Leo? Sí, sí Ok Dibu, ¿qué hacés? Tengo que irme de casa El chorro me siguió hasta acá No quiero poner en peligro a mi familia Dibu, pará, vos no estás hablando en serio Esta vez tampoco me vas a bancar Hola Hola ¿Qué hacés acá si recién nos acabamos de ver? Lo que pasa es que no puedo estar un solo segundo sin vos No, no, a ver si te lo querés todavía Tomá, te olvidaste esto en el bar Ay, gracias Es un cuaderno de alcohol Bueno, bueno, chau Chau Ah, te quería hacer una pregunta ¿Te molestó hoy cuando apareció Liz? ¿Quién? Ah, no ¿Por qué me iba a molestar? No, no, no Por nada, es verdad Pasa que Liz es medio Es un poco especial Sí, medio rayada No, no digas Eso es una buena piba Me imagino Bueno, está bien Nos vemos mañana en el cumple de Lucas Hasta mañana Bueno, chau Otra cosita Ahí la vas a ver de nuevo a Liz ¿Por qué? Porque es amiga de Lucas Y me dijo que la invitó Bueno, pero si no te cayó mal Está todo bien Chau En la casa de Iván vas a estar seguro Dibu Pero quédate tranquilo Que yo no le voy a decir nada a nadie ¡Ah! ¡Me mata! ¡Ah! Vos me viste la cara, dibujito Por eso no podés vivir más No 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 Lo maté ¡Caca! 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 ¿Dónde te metiste? ¡Caca! ¡Caca! Dibu Te hicieron Se lo llevó Me robó el bolso Y se lo llevó Bueno, seguro que era un ratero Que quería robar el bolso No, Pepe Yo te mentí cuando me preguntaste Si le pasaba algo a Dibu Mira, Leo, por favor Decime qué es lo que está pasando acá Cuando Dibu creía que estaba en España Había unos tipos que le pegaron un tiro a un policía Reconoció a uno Y vos pensás que el tipo era el mismo ¿Y qué otro podía ser? Ay, no ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení que te voy a mostrar! ¡Vení! Oiga ¡Estaba acá! Se me sacaste rajando del billar, Menchito ¡No te juro, Coco Lobo Ronieto dos Contines! ¡No pudo moverse! ¡Estaba acá! Está bien Mira Haceme una cosa, Menchito Yo me voy a jugar un ratito al billar, ¿sabés? Cuando encuentre tu dibujito Llamame, ¿sabés, Menchito? Quédate tranquilo Ahora bien Ya Hola ¿Vos sos el padre de Dibu? Sí, ¿quién habla? ¿Qué sabés de Dibu? Dibu está conmigo Lo tenés que venir a buscar ¿Y, doctor? Creo que lo podemos salvar Lo primero que hay que hacer es que el dibujante lo vuelva a colorear A ver si eso funciona ¿Cómo si funciona? Sí, él le puede devolver el color Pero hay que ver si Dibu no vuelve a perderlo Iván, ¿vos puedes empezar ahora mismo? Sí, bebé No, 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 no! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Bueno, ya está, terminé. ¡Gracias! ¡No, no! Por favor. Dibu necesita tranquilidad. Vamos con Pepe y Mars. Vamos. Está algo mejor Pepe No, 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 pero que esté algo mejor no significa que esté bien Ahora hay que esperar Eso sí, esta noche va a necesitar a alguien que lo cuide todo el tiempo Como una guardia continua No hay problema, yo me quedo ¿Pero por qué vos lo podemos cuidar todos? Tranquilo, tranquilo Que gracias a Dios todo va muy bien Eso sí, hay que esperar Hay que cuidarlo mucho Por eso esta noche yo me quedo con él Yo me quiero quedar No, mi amoroso es muy chiquito Pero yo quiero Está bien, está bien, Leito Pero no hace falta, nosotros nos arreglamos No, pero mamá, yo puedo cuidarlo ¿Por qué no? Por favor, dejame Confía en mí Leo, te da razón Claro que confiamos en vos Si vos fuiste la primera persona que lo ayudó a Dibu cuando llegó a este mundo Perdóname por haber dudado, ¿eh? Va Lo podés cuidar ¿Vos estás pensando lo mismo que yo? ¿Qué otra cosa, Marce? Yo quiero que Dibu pueda salir de esta Va a salir Dibu Dibu, ¿qué te pasa? 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 Hoy les puedo decir que Dibu físicamente está mucho mejor y que soy optimista Bueno Aunque Aunque, ¿qué, doctor? Hay algo anímico que lo está molestando a Dibu Yo creo que en la medida que eso no se solucione Él no va a terminar de estar bien Yo no sé, realmente no sé lo que le pasa Yo sí ¿Qué es, Leo? Me lo dijo anoche cuando se despertó ¿Y qué fue lo que te dijo? Que él vio cuando unos ladrones le tiraron un tiro a un policía Y reconoció a uno Sí, está bien, eso ya lo sabemos Él quiere colaborar con la justicia Pero no puede, o sea, no puede ir él a un juzgado o a una comisaría y decir que puede reconocer al asesino Es que si no hace eso no se va a mejorar, como dijo el doctor Bueno, Caro tiene razón Sí, estamos en un callejón sin salida No, Dibu tiene una solución ¿Cuál? Juan Él quiere que vos, Pepe, vayas a hablar con el juez ¿Yo? Sí Él dice que si vos vas y le contás lo que vio Podés denunciar a ese tipo Pues eso no está bien Si después se da cuenta que yo estoy mintiendo, ¿qué es lo que pasa? Y a lo sumo irás unos años a la cárcel por falsos testimonios No, deja de darle aliento, abuelo, ¿querés? Además hay otro problema No sé, no sé Si el tipo ese no va a la cárcel Dibu nunca va a dejar de estar en peligro Pero eso no tiene nada que ver Si el tipo no sabe dónde vive Dibu Sí sabe, porque lo siguió hasta acá Ay, Pepe ¿Qué se llama? Sí, 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 no te preocupes Yo sé lo que tengo que hacer Te escucho, Dibu Contame todo lo que viste ¿Dónde estuviste? Hace como una hora que te estoy esperando Vengo de hace guardia de la casa del dibujo ¿Otra vez con eso? No sé qué hacer Si entrar para ver si está vivo o no No, no hagas ninguna locura, ¿eh? A ver si todavía te meten en cana por entrar en una casa Pero escuchamos una cosa ¿Vos me seguís a mí? Sí Bueno, entonces, a ver, sedate Sedate, quedate tranquilo Hablé con un tipo de la cana ¿Sobre el dibujo? No, sacate ese dibujo de la cabeza, hermano No, me dio datos sobre la investigación ¿Eh? Lo que pensaba La cana no sabe para dónde agarrar No se presentó ningún testigo Así que no lo vio nadie Ahora hay que quedarse tranquilo Y cuando vemos la oportunidad, rajamos Quedate tranquilo Ningún dibujo te va a hacer un identiquí ¿Está bien así, Dibu? Te salió igualito Ajá ¿Así que usted dice que puede reconocer a uno de los que asaltaron a la financiera? Sí, sí, señor juez ¿Está dispuesto a hacer una declaración? Sí, claro, por supuesto Está en condiciones de hacer un identiquí, ¿no? Sí, y si usted me permite, quiero decirle que ya lo hice ¿Cómo? Bueno, no lo hice yo en realidad, sino un amigo mío que dibuja como los dioses La antigua de la que no se mantiene Bueno, ya le conté todo al juez. Así que cumpliste con la justicia. Además dijo que va a poner una custodia por si a este tipo se le ocurriera algo. Así que quedate tranquilo, Dibu. Estás a salvo. Gracias, pa. Dibu, me voy. Te mandé esta carta porque sabes que no me gustan las despedidas. Ya sé que estás muy bien y estoy muy contento. Y espero que pronto nos volvamos a ver para darnos un gran abrazo. Chao, amigo. Chao, Chovechipo. Chao, Chovechipo. Chao, Chovechipo. Chao, Chovechipo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!